Hola amigos como están les saluda su compañero Goku el más pro así como siempre y aquí traiéndole los últimos spoilers de la querida serie de nuestro gran amigo Kenny Rivera bueno antes de darle los spoilers quería decirles de que hay mucha gente que me manda mensajes al instagram preguntando por Kenny o que les pase en instagram de Kenny yo siempre lo hago paso el instagram de Kenny o le digo cuál es el nombre pero me dicen que Kenny no le responde es que Kenny no le responde es porque muchas personas le escriben entonces si ustedes le llenan la bandeja de mensajes a Kenny para saludarlo o preguntarle algo sobre la serie él no les va a responder porque porque son demasiados mensajes entonces él tiene se podría decir no que comunicarse conmigo o con otra persona este para lo que es la serie o los diseños esas cosas y entre tantos mensajes se pierden los mensajes de importantes se podría decir sobre la serie no es por eso que que ni no no lo responde y aparte que él también para tan ocupado no y también cuando me escriben a mí yo si les respondo porque entro de rato rato instagram a revisar algunas cosas que tengo ahí no pero bueno ya se los explicaré después de darles el spoiler que ustedes están esperando y bueno aquí está el spoiler que nos hagan a ser querido amigo Kenny dice el rey emperador se encarga del asesino enviado por el emperador del veneno vaya sorpresa la líder del templo de asesinos no sabía que es antiguo sensei era el famoso rey emperador por lo cual va al lugar a donde vive a pedirle una disculpa por intervenir en la guerra de las sectas antes de marcharse el rey emperador dice algo que deja paralizado goku estas palabras fueron no fue en vano haber venido a encargarme del asesino finalmente descubro el secreto de tu increíble poder joven tras decir eso él desaparece del lugar dejando sin palabras a goku el cual ahora cree que el rey emperador está al tanto de que saru está en su interior bueno esto qué es lo que quiere decir amigos bueno vamos a analizarlo no hemos visto que el rey emperador se encargó de exterminar al asesino que ha sido enviado por el otro emperador del veneno no y que la líder se dio cuenta que no sabía que este era su sensei pero de que el rey emperador se ha dado cuenta de que en son goku habita una bestia o un ser increíblemente poderoso no el que es saru entonces él está se puede decir satisfecho de haber llegado a ese a ese lugar para ver el gran poder que tiene son goku no entonces no ha sido en vano la llegada de aquel sujeto hasta hasta tal lugar o sea está satisfecho de lo que ha visto en tal poder como uno eso quiere decir que puede ver a un prodigio para ser el máximo guerrero en toda la existencia todavía de todos los universos que hay con esta batalla de las sectas no y estamos seguros de que quizás el rey emperador podría entrenar a goku más adelante no para que llegue a ser uno de los máximos ya hasta se podría ser como un rey emperador ya que sabemos igual que en la serie original de dragon ball de que goku es un prodigio igual que vegeta pero goku lo es más entonces también acá en la serie de kenny también podría ser de goku llegue a ser lo máximo en todo pero todo se logra a base de entrenamiento y ese es el spoiler que nos ha dejado para este fin de semana el día sábado nuestro amigo kenny algunos están preguntando también por lo de la serie goku y nea y bueno va a salir si no me llego este miércoles próximo capítulo les pido me disculpen he tenido un retraso con esto de los capítulos lo que pasa que estoy avanzando los modelos del 3d acá al final de este diseño no donde podemos ver al verdadero rey emperador no su forma original con goku en el cual goku está sorprendido de lo que le dijo no que se ha dado cuenta de que goku tiene un gran poder al final de este vídeo le voy a poner este la imagen del goku 3d que está al 50% aún falta darle más detalles y todas esas cosas no otra cosa también es de qué bueno algunas preguntas que le respondo no algunos en instagram me piden que si les puedo hacer un banner o un diseño no bueno yo les respondo que no puedo y es que no yo no quiera no no es así muchachos lo que pasa que todos así igual que ustedes no tienen cosas que hacer algunos tienen un trabajo otros estudian y la otra parte del tiempo después de que ustedes estudian o trabajan lo dedican a su familia a salir un rato a jugar lo que sea no no pueden estar todo el día estar en la computadora o estudiando trabajando tampoco es así y en mi caso es así no o sea yo dedico unas horas a lo que es los diseños diseños de pago porque tengo personas que me piden diseños muy aparte no de patreon o muy aparte de kenny y también tengo que hacer pues los vídeos de mi canal aparte tengo que hacer otros pedidos y esas cosas entonces no estoy todo el día en la computadora entonces no tengo tiempo para hacer los diseños gratis no como algunos me piden o banner banner no hago porque no sé hacer banner sinceramente no entonces en una de las recompensas de mi canal en que se van a unirse si ustedes pagan una mensualidad yo les puedo enseñar a diseñar a esas personas que necesitan no pero yo les pido disculpas porque en realidad no tengo tiempo para hacer algo gratis la verdad ahorita nadie está para hacer nada gratis sinceramente lo que prima es no lo que uno yo cobro por el tiempo que me demora en hacer un diseño pues estos diseños demoran a hacer entre una hora hora y media no lo que ustedes están viendo me demoró casi una hora pero como esta cámara rápida ya se hace más veloz no aparte que yo tengo ya velocidad y práctica en esto ya lo voy a repetir por enésima vez el programa que utilizo para hacer estos diseños rápidos es el SAI y los diseños profesionales lo utilizo escrita para la animación 3d que estoy estudiando y los modelados 3d utilizó el programa blender que ya muchos deben conocerlo es un programa muy 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 este especial es algo difícil al principio pero con el estudio y con la práctica uno se hace mejor eso es lo que les digo entonces también otra cosa que había visto era de que la serie de goku y neante estaba subiendo como que ha tenido un bajón no no sé a pesar de que ustedes saben que uno hace los diseños para para la serie no hacen mejores diseños pero veo que tenía un bajón y no le entiendo si es por youtube o no lo sé sinceramente pero vamos a ver pues si no ya le damos fin acá en unos cuantos episodios le daremos fin a la serie de goku y nea y crearemos otra serie pero yo sinceramente muchachos lo que estoy esperando es terminar el 3d crear a todos los personajes de mi serie batalla universal también crear a mikoshin a nean a kana también a todos los personajes de la serie kenin que claro en la serie tiene como mil personajes pero no van a salir los mil te saldrían solamente lo más importante no goku también la nea en canada el daruma y es suba y lo sea lo más importante van a salir saru toda esa gente para que ustedes pueden verlo y como les dije siempre estoy en conversación casi todos los días y como les dije al principio al principio pues los modelos van a ser no tan parecidos como uno quiere que les gustaría no porque como les digo estoy aprendiendo pero mientras vaya pasando los meses el tiempo ya pues la serie se va a hacer mucho mucho mejor y me voy a hacer cada vez más perfecto en esto del 3d este así que les pido paciencia como les dije no estamos a unos meses de saber sacar el primer capítulo de la serie de kenny y también de mi canal no y como les digo todo esto es por ustedes nosotros los youtubers nos debemos a ustedes no y queremos darle lo mejor no o sea ya no tanto imágenes solamente imágenes estáticas queremos que vean una pelea no en vivo así tipo dragon ball zeta fighter no de de goku versus daruma versus cana versus todo lo que ustedes puedan ver igualmente ustedes quieren ver una mikoshin también peleando así como lo hizo mi amigo el otro canal de 3d que ya va a sacar capítulo sábado este perdón el capítulo 2 sale este día sábado ya así que les voy a decir a que ni que le haga este spoiler también a mi amigo al 3d donde sale mikoshin y nada como les decía este acá está este modelo no de goku en 3d que todavía está al 50 por ciento falta un colocarle más detalles falta colocarle también este lo que es este los acabados el rigging que son los huesos darle la animación y todo lo demás no pasa como digo todo lleva su tiempo y nada pues muchachos nos vemos hasta el día miércoles con otro vídeo perdón hasta el día sábado el día sábado va a salir este coco y nada nuevamente y no se olviden pues también el día sábado el vídeo de kenny rivera goku el más pro quien es de cast y te manda un fuerte abrazo y bueno ya lo saben muchachos nos enviando mucho mensaje por favor al a los instagram no de kenny rivera porque lastimosamente no les va a responder porque él está muy atareado muy ocupado y es por eso que él trata de hacer no él escribe el guión de su serie es por eso que no les puede responder espero que le comprendan nada más un fuerte abrazo a todos ustedes muchachos un saludo de goku el pro de casting y